La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, otorgó al proyecto Ruta del Sol, Sector 2, la licencia número 0968 para la construcción de la variante en el corregimiento La Palma, ubicado en el municipio de San Alberto, Cesar. Se trataron temas concernientes a aspectos ambientales, aspectos prediales y aspectos técnicos que se encuentran consignados en la resolución y que aplican para el sector de la heredad La Palma. Los habitantes del corregimiento manifestaron la importancia de esta socialización. Es lo mejor que pueden hacer porque si bien entiendo, pues esto es un megaproyecto de interés público a nivel nacional, es algo que va a reducir las distancias entre la costa, como puertos donde van ingresando mercancías que llegan a nuestro país, igual las exportaciones que se hacen, pero que las comunidades pequeñas por donde va pasando y especialmente las rurales, que es donde estamos en este momento, sean tenidas en cuenta. Es muy importante estos espacios con la comunidad. La comunidad tiene todo el derecho de darse cuenta que va a pasar con sus fuentes hídricas, con sus espacios, con su seguridad vial, con su seguridad ambiental. A la reunión asistieron cada uno de los responsables de las áreas social, previal, ambiental y productiva del consorcio, con el fin de resolver todas las dudas que tenía la comunidad frente al proyecto.